Y comenzamos otra semana sónica en este canal. Hace unos días, oficialmente salió el port de Sonic Mania Plus para la plataforma de Netflix, la cual lleva ya tiempo teniendo varios juegos, que por cierto, si me dejáis recomendaros alguno, jugad los juegos de Oxenfree, son brutales. Pero vamos al meollo del asunto. Se lleva desde 2017 pidiendo un port de móviles de Sonic Mania, y al parecer, ahora, por el momento, solo ha llegado a algunas regiones, pero, sinceramente, ha sido un poco desastroso. Antes de nada, dejaros claro que el vídeo que tenéis de fondo es el rendimiento del juego tal cual. De por sí, el juego cuesta horrores abrirlo. Tiene ciertos pantallazos random, además de una resolución que parece que hayan estado trabajando con el juego en modo ventana, y luego hayan decidido estirarlo. Pierde mucha de la magia visual de Sonic Mania. También han trabajado en un nuevo menú, que me recuerda a los trabajos que hacía yo en el cole, con Powerpoint. ¡Qué monos! En temas de control, mira, yo os recomiendo encarecidamente que uséis un mando conectado al móvil, porque si no, lo vas a pasar muy mal. Y es raro, porque es un Sonic clásico, ya hay ports de otros juegos del estilo que en móvil funcionan perfectamente, pero este responde de manera torpe, y ojo, cuando entras a las fases especiales, apaga y vámonos. No va fluido, entonces es normal que te estampes con todo muro u obstáculo que te encuentres. Lo curioso es que, según Sonic Paradise, en los créditos del port pone que ha sido desarrollado por Laft 42 Games, que es parte de Sumo Digital. Ya sabéis, la empresa que hace los Sonic Racing y demás. Y en los códigos del juego hay comentarios de los desarrolladores que están confundidísimos sobre cómo funciona el motor del juego. Literalmente pone en varias partes, no sé qué hace esto. Que es lo que pondría yo si me pusieras a desarrollar un videojuego, vaya. Sinceramente, quiero pensar que cuando Sonic Mania en Netflix se lance de forma global, parchearán varias cosas. Porque hay fallos con la música, los controles, los gráficos, y es que hay cierta descompilación por ahí rondando, hecha por fans, que por lo que tengo entendido, funciona mejor que este port de móviles. Sinceramente, estoy algo decepcionado. Y espero que, como digo, de cara al lanzamiento global, arreglen todas estas cosas. Porque, macho, es Sonic Mania, no es un juego 3D que podría tener más complicaciones. Ni siquiera el juego pesa tanto. Pero bueno, vamos con otras noticias. La actriz Arayla Browning confirmó a través de su cuenta de Instagram que, efectivamente, va a ser María Robotnik en Sonic 3 la película. Usando la chaqueta así, yo quiero decir que esto parece una bolsa de cadáveres. Quiero decir, se está metiendo en el papel. O sea, que es cine. También Tika Santer confirmó que volvía para Sonic 3. Algo que, sinceramente, no es algo súper redundante. Pero, hey, también publicó en Instagram un par de fotos. Además, también llegó una actualización para Sonic Dream Team. Una actualización llamada Speed Battle. Que contiene contrarrelojes, rankings online, nuevos movimientos, y misiones extra para los jefes. Y la noticia que ha dejado desconcertada a bastante gente es que el conocido insider Daniel R.P.K., que hablamos de él últimamente, ya que suele ser un insider bastante fiable, ha confirmado que, según su conocimiento, por el momento nadie ha sido casteado para el papel de Shadow en Sonic 3 la película. Eso quiere decir que todavía no tenemos una voz para el personaje. Había un rumor de que Hayden Christensen haría el papel. Pero, como digo, todo esto son rumores. Y, por el momento, estas son las noticias que os dejo por hoy. Yo soy Sergi AnsegaSonic, subo vídeos de Sonic todas las semanas al español. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba nuevo contenido. Déjame en los comentarios qué te parecen las noticias de hoy. En fin, chicos, nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.